¿Quién inventó el chicle? Parece que el lanzamiento del chicle en los mercados masivos internacionales tiene como origen una curiosa anécdota del tirano expresidente de México, Antonio López de Santa Ana. Dicen que durante su exilio en Nueva York, Santa Ana conoció a un ingenioso fotógrafo de apellido Adams y que un día se enfrascaron en una plática de cómo producir un material más elástico, resistente y barato para producir neumáticos para carruajes. Entonces vino a cuenta esta resina que los indígenas habían mascado por años, pero la propuesta era mezclarlo con un tipo de hule. La idea original resultó un fracaso y después de un año de pruebas, el señor Adams se dio por vencido. Aunque había chicle de sobra, para no desperdiciarlo, el hijo del señor Adams lo ofreció a algunos boticarios a lo largo de la costa de los Estados Unidos para su venta con la finalidad original, la de la higiene. La primera caja de chicles Adams se vendió con el color original y sin sabor. Aún así, el negocio creció con tanto éxito que en 1879, un comerciante de Louisville, Kentucky, que ya vendía una resina endulzada como golosina, ordenó un cargamento de chicle mexicano y lo indulzó, originando la primera marca competidora de Adams, la Colgan. El sabor fue algo más difícil de añadir, ya que el chicle no absorbe sabores, pero sí absorbe azúcar. Así que se le ocurrió a un vendedor de palomitas de Cleveland, Ohio, en 1880, mezclar un saborizante con jarabe de maíz y después añadir la mezcla al chicle. Como el jarabe es básicamente azúcar, el experimento tuvo éxito dando origen al primer chicle de menta con el nombre de Yucatán. Desde entonces, el sabor dulcemente refrescante del chicle empezó a invadir América e Inglaterra, pero no fue sino hasta la Segunda Guerra Mundial cuando el chicle alcanzó los cuatro rincones del mundo. Los soldados norteamericanos lo llevaron consigo por la facultad que tiene de relajar la tensión nerviosa, ejercitar los músculos del cuello y la cara, estimular la producción de saliva e inhibir el hambre momentáneamente. Su importancia fue tal que cuando el enemigo lo descubrió, su traslado marítimo a través del Golfo de México era casi siempre custodiado por submarinos de Estados Unidos. Amigos de Plano Informativo, algunas personas aseguran que la goma sin sabor la consumían los mayas. Es interesante, ¿no lo creen? Yo soy Daniela de Siglos, les recuerdo visitar la página www.planoinformativo.com a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y se suscriban en este canal de YouTube.